Radical Reels Night, las películas de más acción del Festival BAMF, llegan de nuevo a la Ciudad de México. Nuestra amada Cineteca Nacional se llenará de adrenalina fílmica el próximo 19 de agosto a las 6 de la tarde. Se proyectarán en pantalla grande aventuras esquiando, un trail running y, por otra parte, la máxima concentración para cruzar 2 kilómetros de High Line en las montañas de Suecia. Armando Dattoli, organizador del Festival BAMF en México, nos cuenta un poco de los filmes que nos esperan en esta edición. Te platico acerca de Radical Reels Night, son las películas de más acción del mismo Festival de BAMF. Este año va a ser el 19 de agosto a las 6 pm en la Cineteca Nacional. Son cinco filmes muy, muy divertidos, muy padres, de mucha adrenalina, de mucha intensidad. Empezamos con uno de esquí, luego uno de trail running, High Line, kayak y cerramos con bici montaña. Y bueno, platicándote un poquito de alguna, vamos a pasar una que se llama Wild Waters, que es una chica francesa que rompe el récord de la cascada más alta bajada en kayak por una mujer, pero nos platica mucho sobre su vida, sus miedos, hay escenas increíbles. Ella ha sido kayakista olímpica. Entonces, bueno, está muy, muy padre la película. Dura 45 minutos, es larga, entre otras, entre las otras películas que vamos a proyectar. Vale muchísimo la pena. Otra que vamos a proyectar es una que se llama La Portén, que es un High Line de dos kilómetros de longitud, o sea, caminando una cuerda floja de dos kilómetros, a 600 metros de altura, está también súper padre. Y ya no te cuento más, para que vayan al cine, y ojalá te vea por allá. Y muchas gracias, está bien padre el Rueda de Calrules esta edición. Así que no pierdas la oportunidad de vivir estas grandes aventuras desde la butaca y con palomitas. Los boletos están disponibles en séptimo grado para toda la familia.